Hola, soy Beto de Espeleta, Argentina, como dice el filósofo de los rulos, eras un bizcochuelo y ahora sos gelatina, ¿no? ¿Y qué querés? Y son todos unos cipallos. Nos tapizan la heladera con impuestos y nos dicen, ustedes quédense tranquilos que los impuestos vuelven a la gente, ¿eh? Viste, ya volvieron todos, loco, volvió Soda, volvió Hit, volvió Miguel Mateo, volvieron los Cadillac, volvió Living Color de Poli, volvió Charlie más gordo, volvió Faino Moore, volvió Luis Miguel que decían que estaba muerto, una niata sangrando, volvieron los Doors que tienen enterrado al cantante hace como 40 años con un pico de heroína, los tipos volvieron igual con Paul Roger, volvieron todos, los únicos dos que no volvieron son los redonditos de ricota y los impuestos, hermano, ¿entendés? Yo no conozco a nadie, nunca, yo no pago impuestos, pero hay gente que yo conozco que paga y que nunca le tocaron el timbre, ¿viste? Y atendieron el portero y del otro lado escucharon, hola, ¿quién es? Sí, hola, soy un impuesto pago, volví, ¿necesitás algo del kiosco? Joder, una pelota ronda. ¿Sabés por qué no me tiro abajo del tren? Porque anda como el orto. Ay, de esto, me mata. Si me voy a tirar, si me decido a tirarme del tren y a terminar con esto, lo mínimo, por lo menos, es que venga en horario, porque desde que nací que para todo tengo que esperar, ¿entendés? Imagínate que si me quiero matar no voy a andar esperando nada. Al respecto de esto hay una teoría de Nathan Edvian, que es fisiósofo, picólogo, manutenzor, ingeniero fifí, artista práctico y socio fundador de los Fumati, que es la teoría del suicida y el tren con demora, que dice que cuando hay un suicida en el andén, el cerebro del suicida genera una enzima que produce una descarga electromagnética que hace que el tren que va para esa estación disminuya la marcha y llegue con demora. Que yo te lo digo así, parece una pavada, pero son seis tomos que explican esto. Es posta. Bueno, y antes de irme quiero pedir un tema de los Stroudjons. Ay, Dios. Que nunca, no me lo pasas nunca. Te lo pido, venga, hace tres años que te vengo viendo. Yo juraría que está hablando en vivo. ¿Estás en vivo o está grabado? Está grabado. Te pido el tema de los Stroudjons, escuchá que está mortal este. De los Stroudjons, el tema My Wife and I Go to Swinger Club and She Get Back to Our House with the Vagina Open Like a Margarit del disco Octentuple Reprimid Homosexual, que acá lo editaron con el nombre negrito. Me encantaría salir del ropero, pero estoy agarrado de las perchas porque me crucé con un pedazo de carne y lo envase al vacío con los cachetes. Por Dios. Su mensaje se ha cortado. Es una lástima que se haya cortado su mensaje. Vuelve a llamar mañana y se llama Saucero. Bueno, el aplauso para todos los oyentes, por supuesto, que llamaron y que dejaron, algunos muy polémicos, vino, delgado, niño, Ricardo. La verdad que muy polémicos, estamos consternados. Dejaron sus opiniones y pásenle el tema de los Stroudjons. Vamos a ver si lo pudimos anotar acá, recién me lo pasaron. Por favor, el tema My Wife and I Go to Swinger Club and she get back to our house with the vagina open like a margarit. Es un temazo, Dino, no sé si lo tienes. No queremos que lo pida más, por Dios. Bueno, lo que pasa es que es una buena banda. Es una banda del, del, del Brut Pop, inglés. ¿Del qué? Es una movida muy nueva, el Brut Pop. Muy moderna. El Pop Bruto.